No, no hay mal. No hay mal. Eso ahí. Y ahí déjenos. Eso. Tienen que contar la vuelta completa. Ahora sí. Ahora si ustedes le digan, a la una, a las dos, lo que más rápido termine la cerveza tiene un premio, ¿ok? A la una, a las dos, y, y... No, espere, yo soy tres. ¿Dónde está la mamá? No, no, no puede beber. No, no puede beber. Ahora sí. A la una, a las dos. Espere que el hijo tiene que... Ahora sí. A la una, a las dos, y a las tres. ¡Uy! ¡Uy! ¡A mi hijo! No sabes nada. ¿Qué? lli Porque el bebé es tan obeso que ni la mano puede levantar Cuál cabrón prive Casi que el bebé es tan obeso que no se ve Seria ¿Cuál es el bebé de la tía? ¿Cuál es el bebé de la tía? No sale, no sale y el reno No sale 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 ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Chuste! 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 La experiencia la experiencia ya tenemos un ganador ya tenemos al padrino ya esta borracha vamos a darle un fuerte aplauso por favor para estos muchachos tremendo esfuerzo que hacen ok ya le dañamos el riñón con la cerveza